Tú lo sabes, tú lo sabes, yo tú y el resto Mi corazón llora, pero pide poco a poco No me olvides, no te vayas No quiero quedarme roto Las lágrimas aquí adentro van quemando como el fuego Ya no puedo, ya me estoy muriendo Tú te vas y aquí me dejas Y mi vida se refleja Un rincón llorando solo Y mi cuaderno puño y letra El sentimiento se corta Voy plasmando algunas notas He cortado ya mis penas poco a poco ya me ahogan La distancia se vuelve muy eterna para mí Mis ojos se están cerrando Un inocente muere aquí El amor no tiene la culpa La culpa es el que enamora No tiene inocencia propia El amor propio lo devora Hoy te vuelvo a insistir No hay diferencia no Si antes no moría pues Hoy yo muero por amor Te entregué mi vida Te fuese y no diste nada De una palabra y olvido La sustancia mató mi alma Mi vida se me va pero tú ya no estás No siento mis latidos y no dejo de sangrar No, muero de amor Mi vida se me va pero tú ya no estás No siento mis latidos y no dejo de sangrar No, muero de amor Hoy muero de amor De saber que no te tengo De saber que no te tengo Todo lo que dije un día Ahora se borra el tiempo Hay gente a mi alrededor yo contestando la pregunta Fue la autora actual pero yo tengo la culpa Por enamorarme por no saber actuar Ella me lastimaba pero antes me daba igual El tiempo pasa rápido Ahora mi vida es corta Segundos de morir me doy cuenta que no te importa Mi vida se me va pero tú ya no estás No siento mis latidos y no dejo de sangrar No, muero de amor Mi vida se me va pero tú ya no estás No siento mis latidos y no dejo de sangrar No, muero de amor Ok Es Ampi En C-Sigma Es el 2014 La despedida Me muero de amor De amor letamente Tu presencia ya no está La culpable está ausente Fuiste vitamina La asesina y un veneno A mis sentimientos Lo mataste lento Todos los días siento Es un remordimiento Mientras este amor Se lo lleva al viento Me miento Que no me arrepiento Pero la verdad me siento a recordar Las veces que me hiciste llorar No sabes valorar todo lo que te di No pensaba en mí por pensar en ti La culpable me hiciste sufrir Pero tengo que partir Pero tengo que partir Ya no, ya no, ya no quiero estar aquí Pero hoy me voy para nunca volver El 99% de las personas mueren por atacar el corazón Mueren de amor y tú me mataste Mi vida se me va pero tú ya no estás No siento mis latidos y no dejo de sangrar No, muero de amor Mi vida se me va pero tú ya no estás No siento mis latidos y no dejo de sangrar No, muero de amor Mi vida se me va pero tú ya no estás No siento mis latidos y no dejo de sangrar No, muero de amor Mi vida se me va, pero tú ya no me estás No siento ni latidos y no dejo de sangrar No, 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 no